El contactólogo Rudy Capela nos explica en esta nota que vamos a compartir a continuación qué son las lentes de contacto terapéuticas y a su vez cuándo son necesarias. Rudy, explícanos qué son las lentes de contacto terapéuticas. Las lentes de contacto terapéuticas son lentes que se usan para córneas en problemas. O sea, muchas veces hemos charlado con vos sobre que las lentes de contacto se tienen que usar cuando la córnea está sana. Un día veo las córneas inflamadas o los ojos rojos, ese día sabemos que no hay que poner lente de contacto. Pero una cosa muy distinta son las lentes de contacto terapéuticas, que son lentes que se usan específicamente cuando el ojo tiene problemas. Son lentes que se usan como vendaje para ayudar a una epitelización, para ayudar a una curación del ojo. En muchos casos lo usa, por ejemplo, el oftalmólogo cuando termina de operar. Hay operaciones, como es por ejemplo el trasplante de córnea, en la que tiene que hacer muchos puntos y a veces quedan puntitos con cierto desnivel o colitas del puntito que pueden raspar al pasar los párpados. Entonces se coloca una lente terapéutica o de vendaje para que el párpado pase sobre la superficie y no lastime la superficie posterior del párpado. Otras operaciones que se suele usar es cuando se hace el láser. Puede quedar un poco molesto las primeras 24 horas y pasa más suave si se coloca una lente terapéutica. Puede venir neutra o graduada. En algunos casos que hay que hacer la curación y hay que ponerle graduación, se les puede poner graduación también. Otros de los casos que se usan en otras operaciones, como es el crosslinking, que se hace específicamente en keratocono. Eso ya es un poquito más largo entonces como para charlar en otro momento. Pero es una de las circunstancias que se puede usar también una lente terapéutica. Otro momento que se puede hacer usar una lente terapéutica es cuando por ejemplo hay una keratitis bullosa. La keratitis es una enfermedad de la córnea por diversos motivos, en la cual es un oftalmólogo el que va a profundizar sobre el tema, pero que se puede colocar una lente para que los párpados al pasar por encima de esas bullas o ampollitas no lastimen y no duela. Una ampollita en la córnea, cuando pasa el párpado, puede que se rompa o puede que se explote la ampollita. Entonces cada vez que se rompe una de esas ampollitas duele y la lente disminuye muchísimo la sensibilidad de esos dolores. Otro de los momentos en que se usan las lentes terapéuticas o de vendaje son cuando los párpados crecen con una inclinación hacia adentro y las pestañas raspan la córnea. Siempre hablando que la córnea es un medio muy sensible por ser tan inervado, por tener tantos nervios, las pestañas podrían raspar y doler mucho. Entonces se le pone una lente terapéutica para que el párpado, si tiene las pestañas hacia adentro, no lo lastime. De esa manera la persona no pierde visión por inflamación. Hay otros casos en que el párpado es normal, pero la pestaña crece hacia adentro. En algunos casos se pueden depilar las pestañas, pero siempre no se llega a tiempo a sacar el pelito y a los poquitos días ya está creciendo. Entonces ponemos este tipo de lentes. Este tipo de lentes se puede usar en forma permanente, o sea, por años, o temporario, que depende del diagnóstico específico del médico. Hay otras circunstancias en que se puede usar las lentes terapéuticas, que es cuando hay cortes en la córnea por traumatismos, por accidentes, algo parecido a lo que, como explicaba recién, lo que es el trasplante, pero acá se habla solamente de un cortecito en la córnea. Tienen que hacer un punto y esos puntos también raspan los párpados y molesta al parpadear. Entonces, o se hace un parche, pero se deja de ver, o se pone una lente terapéutica y la persona sigue viendo. Y así de esa manera se puede hacer una epitelización más sana, más continua. La persona puede ponerse la medicación, porque siempre que hay una operación o lastimadura, hay que poner los antibióticos, antiinflamatorios, todo lo que indica el médico. Entonces, en esos casos, la medicación se puede poner con la lente puesta. Y la medicación pasa a través de los poros de la lente, porque es muy permeable, y la curación se hace por más que tenga la lente puesta. Rudy, muchísimas gracias. No, y gracias a ustedes. Rudy Capella Laboratorio Contactológico Experiencia Seriedad con la más alta tecnología ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!